La situación que atraviesa Venezuela es lo que nos invoca al desarrollo y al análisis en esta jornada de día lunes, sobre todo luego de la asamblea constituyente que se votó ayer en ese país. Nos vamos a meter en el análisis y en profundizar algunos de los temas que sobresalen hoy en día en los medios de comunicación. Contanos, Ricardo. Bueno, finalmente se llevó ayer esta convocatoria a elecciones para votar y designar a los miembros que van a conformar esta asamblea nacional constituyente, que es un organismo suprapoder que se va, se incorpora o se establece por encima de los tres poderes del Estado y va a tener la tarea de redactar una nueva constitución, que fue, esto ha sido convocado por el presidente Nicolás Maduro. Esta nueva constitución va a reemplazar a la del año 1999 que fue convocada por el entonces Hugo Chávez, presidente. Recién había sido electo hacía muy poco, Hugo Chávez convocó a esta asamblea nacional y de allí surgió la constitución que tiene vigencia hasta hoy. Esta convocatoria que se realizó ayer ha sido muy cuestionada por, tanto desde la oposición dentro de Venezuela como en el ámbito internacional porque, según esgrimen sus opositores, está viciada y está manipulada desde su concepción por el mismo poder central de Nicolás Maduro. Al final de este bloque vamos a repasar un poco estas condenas internacionales que tienen también a Argentina como protagonista. Bien, el marco de crisis ayer fue importante en Venezuela, se habla de 15 muertos en lo que va del fin de semana. Sí, ayer fue una jornada sumamente violenta porque esta convocatoria se dio en el marco de la serie de protestas entre oposición y gobierno y el choque que se da entre ambas fuerzas, las fuerzas de seguridad por un lado y la oposición o la resistencia por el otro. Este fin de semana dejó entre 15 y 18 muertos y el epicentro de los actos más violentos se ubicaron o se localizaron, digamos, ayer en el marco de esta votación que se llevó adelante. Bien, vamos a ver, Ricardo, el anuncio de la Junta Electoral en Venezuela y del mismo Nicolás Maduro, presidente de ese país, bueno, anunciando victorioso la Asamblea Constituyente. Así celebra el chavismo los resultados de la jornada electoral de este domingo 30 de julio. Muy tarde en la noche fueron emitidos los resultados por parte de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Divisay Lucena. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela para un 8.89.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente venezolano Nicolás Maduro celebró los resultados, también llamó a la paz y a la concordia a toda la población venezolana. Yo llamo a un gran diálogo nacional, un diálogo constituyente, pero llamo al diálogo con la Venezuela buena que quiere paz y que salió a las calles o que se mantuvo en paz en sus casas el día de hoy. Si bien es cierto que la jornada transcurrió con bastante normalidad en gran parte del país, también hay que reportar algunas situaciones que lamentar. Entre ellas los ataques a centros de votación, especialmente en los Andes venezolanos. En Mérida, por ejemplo, hubo ataques a tres localidades en especial, Bailadores, Tobar y Ejido. Allí el Consejo Nacional Electoral tuvo que crear condiciones de contingencia para garantizar el derecho al sufragio a los electores. Al mismo tiempo, en la grita Estado Táchira, un sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana falleció cuando fue impactado con un tiro de bala en el rostro, especialmente en el pómulo izquierdo. Esta situación fue repudiada por el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien además destacó que ni uno solo de las personas que resultaron fallecidas durante este domingo podrían ser atribuibles a la acción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí estaba la cobertura que hacía RT. Los medios del mundo estaban enfocados en lo que vivía Venezuela ayer en la Asamblea Constituyente, con varios disturbios, como allí nos comentaba la colega de RT. Nos vamos a ir ahora en vivo a Caracas a través de una videollamada con Dané Oskategui, ella es periodista del Tambor, un medio de comunicación independiente de ese país, justamente para ver la realidad que se vive hoy y lo que pasaba ayer en Venezuela. Dané, ¿cómo te va? Buenas tardes, Lucas Laborda te saluda para el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Hola Lucas, buenas tardes, un placer conversar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros queríamos conocer tu impresión y tu mirada periodística, sobre todo de lo que sucedió ayer en Venezuela y qué sucederá de ahora en adelante. Sí, bueno, lo que sucedió, sucedió un poco para hacer el recuento, ustedes ya han hecho previo a mi contacto, se dio, como estaba pensado desde el gobierno de Nicolás Maduro, se dio las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, unas elecciones regulares desde su comienzo, hablemos de centros de votaciones que fueron reubicados en el polídero de Caracas, que es un sitio muy grande, tratamos como un sitio de conciertos generalmente de eventos grandes, en donde caben aproximadamente 200.000 personas, es un promedio que se hace, pues este sitio fue tomado como un lugar de contingencia dentro de la ciudad de Caracas para ahí reagrupar a los votantes que en principio no pudieran votar en otros municipios, dicho en palabras del Consejo Nacional Electoral, por ser municipios de peligro, en los que los manifestantes opositores pues quisieran frenar e impedir el derecho al voto de quienes quisieran manifestarse en esta elección. En el transcurso del día, lo que se vivió en Caracas y en el resto del país, fueron constantes protestas, mucha represión, recordemos que para el mismo domingo la mesa de la Unidad Democrática, los diputados opositores llamaron a los manifestantes a que se congregaran en la autopista Francisco Fajardo, en la autopista principal de la ciudad de Caracas, en manera de protesta para mostrar la foto de cuánta gente rechazaba la elección que se estaba dando a cabo. Sin embargo, no se pudo dar esa concentración porque desde los puntos de partida que se habían ubicado en todo lo largo de la ciudad de Caracas, hubo represión por medio de efectos de Estado, llamémosle Guarda Nacional Bolivariana o Policía Nacional Bolivariana. En resumen, esto es una realidad, una situación que se repitió en todos los estados del país, en la mayoría de los estados del país. Los estados con mayor número de muertes y de heridos fueron los estados Mérida y los estados Tácheras, andinos. Y, pues, como ustedes decían al principio, el resultado ha sido aproximadamente 15 muertos. El Foro Penal Venezolano mantiene una cifra de 16 muertos, en la que incluye al Guarda Nacional, que fue asesinado lamentablemente por un tiro en el pómulo. Paralelo a eso, al final de la noche, pues, lo que se vivió fue la Mesa de la Unidad Democrática, cercano en las primeras horas de la noche, dio un balance de lo que ellos manejaban como especiales y aseguraron que no se logró más de dos millones y medio de votantes, un aproximadamente 12% del padrón electoral que estaría inscrito en Venezuela. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en todas horas de la noche, cerca de la medianoche, dio un primer boletín. Es importante decir que ellos mantienen que en este boletín aún faltan los votos de las regiones indígenas. Sin embargo, en este boletín aseguran que hubo una participación de 8.089.320 votantes. Según el Consejo Nacional Electoral, es importante hacer la acotación, tomando, si estas cifras pasen ciertas, cosa que ha sido rebatida internacionalmente, si estas cifras pasen, estamos hablando de un porcentaje de abstención de 58.47%, y es el porcentaje de abstención más alto que ha habido en Venezuela desde las elecciones parlamentarias de 2005, donde la oposición decidió no participar. Es decir, que sigue siendo, aún con esta cantidad de votos, sigue siendo una... ...con un marcado porcentaje de abstención, que por tradición el porcentaje de abstención se toma como porcentaje de rechazo a la convocatoria. O sea, no estaría representando claramente, según los datos que vos nos estás aportando, esta asamblea constituyente a la mayoría de los venezolanos, o a lo que quieren la mayoría de los venezolanos. De todos modos, siguiendo lo que plantea la constitución de ese país, Dani, ¿cuándo se pondría en vigencia la asamblea constituyente? Sí, según declaraciones del presidente Nicolás Maduro, en horas de la madrugada de ayer, desde la Plaza Oliver de Caracas, en un acto que celebraban el triunfo, indican que la asamblea constituyente se pondrá en... A ver, ellos en teoría deberían reunirse todos en... ...que si no me equivoco las cifras son 545, los cuales no se han nombrado totalmente, esos constituyentistas tienen que ser proclamados por el Consejo Nacional Electoral. En teoría debería esperarse hasta el día de mañana, que es cuando se proclamen también los indígenas, según declaraciones que dio la presidenta del Consejo Nacional, Tigrisay Lucena, el día de mañana también se proclamaría a los indígenas, y entonces a partir de mañana comenzaría a correr el tiempo que los constituyentistas tomen cartas en el asunto y comiencen a redactar leyes y, bueno, a redactar lo que sería la nueva constitución, en teoría, que ellos quisieran implementar en Venezuela. Bien, aprovechando que sos colega nuestra, que sos periodista, ¿qué pasa con los medios de comunicación en Venezuela hoy en día? ¿Hay libertad de prensa? No, no, no hay libertad de prensa, y lo digo con toda responsabilidad. La prensa escrita, los periódicos de Venezuela están ahogados, porque recordemos que en Venezuela el ente que hace la importación de papel periódico está en manos del gobierno, se llama la industria maneiro, que está en manos del gobierno, y a discreción decide a qué empresa, a qué periódico le aporta o no este papel. En los últimos años, en los últimos tres años, ha habido un cierre masivo de periódicos. Adicional a eso, las emisoras, ha habido muchas emisoras que, según Conatel, que es el ente rector de las comunicaciones en Venezuela, han sido cerradas, han sido sancionadas. Anoche mismo veíamos, es bueno revisar las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, anoche mismo veíamos amenazas al canal Televen, según lo que declaraba él, por instigación al delito, esto después de que el canal comenzara a transmitir las protestas y la represión que se ha dado en ciudades principales del país. Entonces, no hay libertad de prensa en el país, y no hay libertad de prensa, porque Venezuela, desde hace meses, con muchísimo más rigor, comenzamos a vivir lo que se ha llamado una neodictadura, y eso no solo lo decimos nosotros, sino lo dice la región y lo dicen países tan parciales como Suiza, incluso se han pronunciado en contra de lo que está sucediendo en Venezuela actualmente. Bien, en el marco de lo que pasa con los medios de comunicación y la lectura o la cobertura que se hace a nivel internacional, ayer muchos medios mostraban a jóvenes y familias en general que migran hacia Colombia, por ejemplo. ¿Esto es así? Sí, sí, el flujo migratorio que se ha dado en el país desde el fin de semana, desde la última semana pasada, ha sido muy grande. Hay que mencionar, sí, que son fechas tradicionalmente de vacaciones, quiere decir que generalmente a estas fechas hay mucha gente saliendo del país, sin embargo, desde... Bueno, estábamos allí en comunicación de videollamada directamente desde Caracas, en vivo con Dani Uzcate, y ella es periodista del Tambor, un medio de comunicación independiente de ese país, porque queríamos conocer lo que está sucediendo hoy y la mirada que tienen periodistas directamente. Ella claramente nos decía, no hay libertad de prensa en Venezuela, hay una lectura sesgada de lo que sucede hoy en un marco dictatorial, según las propias palabras de ellas, del régimen de Maduro, frente o en el marco de lo que sucedía ayer en Venezuela, en la votación por la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, que en 72 horas comenzará a funcionar en Venezuela, según lo que plantea la misma constitución de ese país. Es importante también destacar lo que han planteado los medios de comunicación y en realidad los distintos gobiernos a nivel internacional, inclusive también nuestro país, a través de la Cancillería. Ricardo, ¿no? Así es, horas después de que el gobierno venezolano diera a conocer algunos resultados, distintas cancillerías, distintos gobiernos de gran parte del mundo, de Europa, Norteamérica, Sudamérica, emitieron una serie de comunicados desconociendo estas elecciones por su, digamos, por esto que decíamos al principio, porque la consideran como minada desde su origen por ciertos vicios. Entre algunos podemos destacar que la oposición no se presentó en forma de protesta. Entonces, los constituyentes elegidos son en su gran mayoría simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro. Si querés, vamos a hacer una serie de repasos, de tweets, desde anoche hasta hoy en la mañana, de distintos países que se han manifestado sobre esta situación. Estamos viendo un comunicado que emitió, digamos, lo que sería la Cancillería francesa. Este comunicado viene de un tweet, pero bueno, este comunicado dice que llama al proceso, a esta tensión y a esta escalada de violencia venezolana, pide encauzarla en un diálogo y llama a ese diálogo tanto al gobierno como a la oposición. En la placa siguiente, bueno, vamos a ver el tweet de donde se origina este comunicado, este comunicado francés de la Cancillería francesa. Ahí vemos que llaman, lo que decíamos recién, a un urgente diálogo nacional que sea creíble. Están pidiendo una suerte de conciliación nacional, una especie de unidad nacional que no la ven reflejada en esta Asamblea Nacional Constituyente que fue votada ayer. También se pronunció contra esta votación Estados Unidos a través del Departamento de Estado, también desconociendo, bueno, ahí estamos viendo dentro de Europa, España también desconoce la elección de ayer y desconocerá también la nueva constitución o la votación o las elecciones que surjan de esa Asamblea Nacional Constituyente. Sigue Ricardo la misma línea que nos contaba también Dani, que no representa a la mayoría de los ciudadanos venezolanos, por la cantidad de votantes, es muy poca, es menos del 40%. Recordemos que esta minoría, si podemos llamarlo minoría que votó, ha elegido a las personas que van a tener la responsabilidad de redactar una nueva constitución que va a ser la que... La autoridad máxima, digamos, sería una Asamblea Constituyente. La que establezca las nuevas normas para el país. Ahora estamos viendo los países de la región. Paraguay también emitió un comunicado que trata de ilegal esta convocatoria. Ahí vemos sobre la derecha el comunicado. Uruguay, un poco más, digamos, tratando de despegarse un poco de la política o de la condena hacia Venezuela, pide una solución pacífica. Ahí estamos viendo la convocatoria, no convocatoria, sino el desconocimiento que también realiza Chile sobre esta convocatoria del gobierno venezolano. También se pronunció sobre esto, ahí estamos viendo la Cancillería Argentina. Este es el tuit de la cuenta oficial de la Cancillería Argentina que dice que no reconoce los resultados de la Asamblea Constituyente. Y si te parece, vamos a ver un par de comentarios sobre este comunicado de la Cancillería Argentina y los comentarios de las cuentas de los usuarios que participan en esta especie de debate. También se mueven mucho en la sintonía de lo que pasa en Venezuela o que se ve reflejado acá en Argentina. Esta suerte de grieta, si lo podemos decir así, sobre lo que vive Venezuela. Algunos apoyan esta decisión del gobierno argentino y tildan de lo que vive Venezuela como una dictadura, pero a continuación otros usuarios, otras cuentas, salen a criticar con dureza la postura del gobierno argentino y resaltan situaciones como el encarcelamiento de Milagro Sala en relación a los presos opositores en Venezuela o esta suerte de injerencia, como lo dicen las cuentas de estos perfiles, del gobierno argentino en una elección, en una situación concreta, puntual, que está viviendo puertas adentro Venezuela. Claro, recordemos también, Ricardo, que fue uno de los temas centrales en la cumbre del Mercosur, con sede aquí en la provincia de Mendoza. De hecho, el mismo mandatario nacional, Mauricio Macri, elaboró un documento donde se pedía que se excluyera, de alguna manera, a Venezuela del bloque del Mercosur. Respecto a eso, algunos presidentes prefirieron no involucrarse, como Tabaré Vázquez, y dejar esta situación institucional para Venezuela. Exactamente. Rápidamente, países que desconocen lo que ocurrió ayer en Venezuela, esta elección, España, Suiza, Francia, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Argentina, Brasil, también lo desconoce, Paraguay. Bueno, entonces, esto también va a suponer una interrogante sobre lo que resuelva la Asamblea Nacional Constituyente y su legitimidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, veremos más adelante cómo sigue evolucionando esta crisis interna que vive Venezuela. El tiempo que puede durar la Asamblea Constituyente, eso lo define la misma Asamblea. Exactamente, eso es una atribución, la duración de sucesión y el tiempo que necesite para emitir una nueva Carta Magna, solamente lo va a establecer la misma Asamblea Constituyente. Bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno, estábamos allí analizando uno de los temas que ha sido agenda de los medios de comunicación en el mundo, prácticamente tratando de tener también la mirada de nuestra colega allí en Caracas, en estos momentos lo que está sucediendo después de este impacto institucional de crisis social en Venezuela con una Asamblea Constituyente ya, por lo menos según lo que indican los últimos resultados, establecida y que se pondría en vigencia en las próximas 72 horas. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, a través de nuestro noticiero y también en la edición central lo que sucede con Venezuela. Ahora hacemos un corte, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!